¿Qué pedo, güey? Le cantaron el tiro al George ya, güey. Ya eres el alambreado de Leather. Es que Guti también jugó muy bien, plebes. No puedo decir verga. O sea, los dos jugaron bien, los dos equipos, güey. Y apúrate, verga, me estoy durmiendo. ¡Espérate! No seas desesperada. No seas desesperada. Si quieren 200, cada quien debieron tumbar la base. Eso sí, güey. De hecho, sí. Si era cada uno, fue empate. Si no más quieren, dáselos a Guti. ¡Eso sí, amigos! No sean así, güey. Jorge Caso, ¿cómo estás? Pregunta en Colombia. 5 dólares, 5 dólares, mi Andrey. No sé cómo se va a hacer el dinero en colombiano, pero 5 dólares. Vas a tener dinero gringo. 100 pesos mexicanos son 5 dólares, güey. ¡Ay, las modeo! Es de Honduras. ¡Ay, no, güey! Amigos, los quiero un chingo, comunidad. Los quiero un chingo. Ya vete a recoger cartón, pinche gato. ¡Erge, güey! ¡Qué pedo de orej! ¡Tarán! Es que ya me estresé. ¡Plebes ya, plebes! Pero yo no estoy diciendo nada. ¡Pinche Eder, güey! Estás chingue chingue que quieres el dinero. A ver, güey. Es más. El sugar del canal, que lo digan, güey. George y Alfa, ustedes digan. El Tadeo ahorita no anda ni el Kelly, así que ustedes dos digan. Ustedes deciden. George y Alfa, ustedes deciden, güey. Son los que mandan aquí. Te doy 30 problemas solucionados. El dinero colombiano es más bajo, güey. ¿Cómo cuánto es, Gerardo, güey? A ver, ¿qué opinas tú, Gerardo, güey? ¿Qué opinas? ¿Cuánto les doy, güey? Va a empezar, eres un pendejo. Ya, amigo. No se estresen, güey. No mames, güey. Pero vos no creas que te erga. ¿Qué pedo ahí, Gerardo? Inchales, ya debes tener chicloso lapestoso. Sí, Frida Kahlo. Ahorita tengo todo rosado ahorita, güey. Estoy como un bebé. Como si me hubiera cagado, güey. Como si me hubiera cagado, güey. ¿Voy eres el encarado de torneo y no sabes qué hacer? Dale cien a todos y ya. Ya, opinión de reina valió, valió. Tengo una pregunta. Si yo nunca de estrellas, ¿puedo decir? Sí, de hecho, sí, Andrei. Si tú ganas mil estrellas, tú decides el premio, eh, Andrei. Para darles el niño miado del Eder, te lo agradecería. Es que la única que no quiere es la esmeralda. La única que no quiere es la esmeralda. El Eder dice que no hay problema con los cien pesos. El problema es la esmeralda, güey. El problema es la esmeralda. No quiere la esmeralda, güey. Miren, yo jalo otra partida. Ahí está el código. Yo jalo otra partida, güey. El problema es que si quieran otra partida, güey. Sí, Andrei, yo me vendo por estrellas, güey. Soy una cualquiera, güey. No mames, dáselos al Eder y venme. Con eso alcanzan para su cita. Y 200 potas, van a alcanzar por una cita, loco. Vas a ir a comer a la basura, ¿o qué? Dale 100 molas que están peleando en el chat. 24 millones de dirga, güey. 24 millones de pesos colombianos. No mames. Pues son 3 de 4, si aceptan los 100, ya de los... Eso sí, eso sí, reinita. Ya la victoria a Guti, ya los manda a los otros... Ahí está, mira. El Raulito, qué amable, el Raulito, güey. El Triana, güey, no mames. Vas a escoger al equipo del zancudo. Yo diría que mejor se den otra verguiza. Pero que se pongan los mismos pokémones. Que se pongan los mismos pokémones. Y que el público decida, güey. ¿Qué opinan? Los mismos pokémones y que el público decida, güey. Que el público decida. Da los 200 al team que ruega más por el billete. A ver, el que me baile, el que me baile se gana el dinero. Como chingos, están peleando. Ya la victoria a Guti, ¿no? En la Rivers 2.2. No, no hice ninguna River yo. Ah, está el pinche Triana moviéndose a los pendejos. Los mismos no... Sí, amigos, pero que sean pokémones que literalmente no sean meta, güey. ¿Saben? Por ejemplo... Eh... ¿Qué? No sé. Dos Oroargs. Dos Oroargs. Será hora, perdón. Dos será hora, güey. Dos será hora y... Dos Silvion, por así decirlo, güey. Pérate, Guti, pérate, Guti. Yo digo que se los demás a Triana se ve bien hambriado entrando a las alas. Ahí está el vato, pobrecito, güey. Oye, ¿de dónde es el Triana? Es hondureño, Triana, güey. ¿Por qué tiene...? ¿Por qué es así, güey? Pobrecito, men. Tanto puedo decir que bueno, jugó otra partida. El pinche suspenso no sirvió de nada. Ya me gusta hacer la de pedo, Diokis, güey. Ah, 24 mil, Gerardo. Ok, ok. ¿24 mil son, verga? Soy de Perú. No, hombre, loco. Se me hagan de depositar tu ahorita, Triana, güey. Con decirme que eres de Perú, güey. Ah, te creas, güey. Ya empate, 100 a todos y te deposito para que le mandes 200 al ESME. Guti es mi novio. Triana es caleño. Yo estoy acá en la ciudad de él, pero vivo en Madrid. Ah, eres de Medellín. ¿Qué significa caleño, güey? Caleño. Son 24 mil pesos colombianos para Triana. Verga, es un chingo. Regálele 20 pesos al Triana. Se quedó con ganas de ganar. Pobrecito, le reina. No seas así, reinita. Es cubano el loco. El alfa. O sea, yo no estoy peleando a mí, Alex. Solo estoy dando atención a una gente pobre que no tiene para comprar nada. Verga, ¿qué pedo ahí, Jared? Se anda manchando el George, güey. Amigos, neta. Yo creo que tengo la mejor comunidad del mundo, eh. Muchas gracias por formar parte de mí, güey. Neta, güey. El día que ustedes yo los vea en la calle y me digan, Alex, soy un seguidor tuyo. Créeme que te voy a dar un pinche beso, güey. Los amo, plebes. Dale los 100 al Guti. Y un beso a la Esmeralda. Con eso basta. Estaría bien, eh. Ah, está más interesante la pelea de Jorge que la discusión del dinero. Esos manos de monstruo. Soy de Guatemala, por eso el retraso. Hijo de su puta madre, güey. Pues no me alcanzo para pelármela, a ver. Ay, a ver, que ya haré. Mira, Esmeralda. Ese es el salario mínimo. Aquí viendo cómo le vale poronga resolver el conflicto. No, me vale poronga, güey. Pero no hay una solución viable, güey. No hay una solución viable. Güey, estamos haciendo mucho drama ya. Sien a cada uno es muy justo. Ay, a ver, que el Guti. El Guti es un hombre hecho y derecho, güey. No es como de que, ay, mi mami. No, no. El vato sabe lo que quiere el Guti, güey. Yo también le doy un beso, dice la rosadita. Victoria me ha robado que la de Rivers, así es. Qué feo. Qué feo que te avergüences de tu nacionalidad. A ver, ¿cuánto es por lo que están peleando para depositarte? La Esmeralda, güey. La Esmeralda es la que están peleando 100 pesos, güey. Lo demás todo bien. La Esmeralda dice, yo quiero los 200. Creo que 100 pesos son... No, ¿cuántas son? No sé cuántas estrellas son, plebes. Es que varía. El Face a veces me quita, güey. No sé cómo se manejen las estrellas, güey. Sien a cada equipo y 50 por persona. Pues yo gano un millón. Verga, ganas muy bien. André, depósítamelo, bebé. O sea, lo mínimo ni que fue a la zona sur del país. Guti es justo. Limoneros y con garrote ni pagamos inscripción. Eso sí, amigos. Y recuerden que la mayoría de las collabs son regaladas. Hay que ponerse... Hay que ponerse en la de esta del otro. En el zapato del otro, güey. Sí, es cierto lo que dice Guti, güey. 100 pesos para cada quien, amigos. Es más, 100 pesos y una foto mía, güey. Así era. ¿Les parece justo, güey? ¿Ya vieron la película de la caída? No, no la estoy viendo. Son como 310 estrellas. Amigos, neta. Pobre Triana, güey. Me da mucha tristeza. No puedo jugar ninguna partida, güey. Alguien quiere jugar con él, güey. Él no está diciendo, pobres... Que ya es un nodo. No está diciendo eso en el chat también. ¿Cómo? No te entendí, vere. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a comprar el streamer. Para ver si le da el premio al equipo del zancudo. Ya que el alfa de 500... A cada quien, o sea, güey. A mí nunca me ha tocado una funda colar regalada. A ver, regalen colaps, leves. Regalen colaps. 100 pesos para cada quien está bien, güey. Yo, la neta, acepto eso. De mi parte está bien. No sé qué opinan ustedes. Ustedes también son parte de mí, plebes. Ustedes son mis viewers. Su opinión también cuenta, güey. Ustedes también deciden. De mi parte está bien. 100 pesos para cada quien. Está muy bien de mi parte, güey.